¿Cómo puedes hoy echarme de mi propia casa? No puedes hacerme esto Para colmo nuestros hijos ya están grandes y se dan cuenta Nuestra casa es un infierno Yo creía ser un hombre tan completo, tan atento Pero algo me faltó Te entregué toda mi vida, te entregué todos mis sueños Y ahora, y ahora me venís con eso Que hace tiempo sos infiel, yo no te tocara piel Aun siendo mi mujer No supiste respetar, ni tus hijos, ni tu hogar, ni todo el tiempo que estuvimos No te voy a perdonar Sé que volveré a empezar Hoy empiezo otro camino Me atrapó la oscuridad, me alcanzó la soledad Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré, yo te lo juro No volveré, te olvidaré Tú lo aseguro Me atrapó la oscuridad, me alcanzó la soledad Hoy empiezo un nuevo mundo Como puedes, oye ya, de mi propia casa No puedes hacerme esto Para con nuestros hijos Ya tan grande hicieron vuelta Nuestra casa es un infierno No, no, no Yo creía ser un hombre tan completo, tan atento Pero algo me faltó, me faltó Te entregué toda mi vida, te entregué todos mis sueños Y ahora, y ahora me venís con esto Que hace tiempo sos infiel Que otros te toca la piel Aun siendo mi mujer No supiste respetar Ni tus hijos, ni tu hogar Y todo el tiempo que estuvimos Yo te voy a perdonar Sé que volveré a empezar Hoy empiezo otro camino Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Yo te lo juro No volveré Te olvidaré Te lo aseguro Me atrapó Me atrapó la oscuridad Me alcanzó la soledad Hoy empiezo un nuevo mundo Me atrapó la oscuridad Y ahora, aquí te olvidaré Te olvidaré Gracias.